Una alfombra sumamente colorida y llena de juventud fue la que se vivió en los premios MTV Miao 2017, que reunió a mucho talento sobre todo de la música y también a las nuevas estrellas del internet. Entre nominados y presentadores vimos algunas caras conocidas como Axel, Dana Paola y Carla Mauri, quienes compartieron sus más recientes proyectos e incluso hasta sus cambios de imagen. Acabo de terminar un video que grabé con Alexandra Stan y quedó increíble porque usamos la realidad virtual, justo pues la tecnología de cómo podría ser una cita en un futuro, si te puedes poner los lentes y conectarte con tu novia o con una amiga que esté a larga distancia tuya. Me fascinan estos premios y esta alfombra, creo que todos hagamos nuestro lado más wild en estos premios y bueno, estoy nominada como Instagramer nivel Dios del año, entonces ojalá y de verdad ganemos, estoy muy emocionada y agradecida con todos mis dreamers que se han puesto a votar durísimo. La verdad es que estoy muy contenta de poder ya estar enseñando este cambio de look y de poder estar enseñando la persona que soy yo ahorita, ¿no? Llevo un año creciendo como artista, como compositora, como cantante, entonces para mí yo quería que represente también un poquito más visual toda la fuerza que agarré en este año y todo lo que he crecido, entonces mi manera de enseñarlo. Y sin lugar a dudar la máxima estrella de los premios por sus nominaciones de la noche en los MTV Miao 2017 fue Maluma, quien llegó muy emocionado hablando obviamente de sus nominaciones y del valor que le da siempre a su familia. Así es, vinimos a pasarla muy bien, vinimos a disfrutar, yo creo que es una noche muy amena para mostrar mucho talento en la juventud, ya saben que estos premios son milenial, así que hay mucho joven que viene a disfrutar de nuestra música, soy uno de los más nominados, gracias a Dios, pero como decía Romel, como lo he estado diciendo, si no gano no pasa absolutamente nada, ya me siento ganador de estar acá y ser partícipe de esta ceremonia tan especial. La hora, hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?